Bien, y seguimos avanzando porque existe preocupación en China por el aumento de virus respiratorios que están afectando principalmente a niños. Respecto a esto, la Organización Mundial de la Salud solicitó al país entregar detalles sobre la enfermedad. Para hablar sobre este tema, estamos en contacto con el doctor César Bustos, infectólogo de clínica U Andes. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Natalia. Gracias por la invitación. Doctor, bueno, lo primero es saber de qué estamos hablando cuando se da esta alerta de lo que está sucediendo en China, infecciones respiratorias que afectan principalmente a niños pequeños. ¿Qué se está viviendo ahora en el país asiático? Mira, yo creo que aquí hay que separar dos cosas de lo que acabas de mencionar. Lo que se está viviendo o lo que conocemos que se está viviendo es el reporte de aumentos de casos de infecciones respiratorias en población pediátrica. Eso, si tú recuerdas lo que pasó hace aquí en Chile o hace dos años aquí en Chile, cuando teníamos en las campañas de invierno desbordadas las atenciones por consultas pediátricas, están viviendo exactamente lo mismo que nosotros. Y lo que ha ocurrido a nivel de la Organización Mundial de la Salud es que al tener conocimiento de que tiene un número mayor de casos respiratorios, les han preguntado por qué. ¿A qué se debe este aumento? Desglócenos este aumento. ¿Cuántas son virales? ¿Cuántas son bacterianas? ¿Cuáles son los virus que tienen mayoritariamente circulando? Pero la verdad es que la noticia es tan sencilla como esa. Entonces, un lugar muy grande, la población más grande del mundo, tuvo una medida muy férrea de tolerancia cero por el tema COVID, que se levantó hace menos de un año, va a ser un año recién ahora en diciembre. Entonces, les pasa lo que nos pasó a nosotros en su momento, cuando dejaron de hacer obligatorias el uso de mascarillas, el distanciamiento y la previsión de reuniones en sitios con mayor aglomerado o conglomerado de gente. Entonces, tienen mayor circulación viral como la tuvimos nosotros después de que comenzamos. ¿Te acuerdas las fases que eran fases rojas, fases amarillas, fases verdes, o que fue lo sucesor del plan paso a paso? Pues están viviendo la misma en la realidad. La diferencia es que nosotros somos una población minúscula, tal vez del tamaño de una ciudad, al lado de ellos, al lado de un país que tiene tal vez la población o la segunda población más grande del mundo. Entonces, obviamente, eso despierta interés a nivel de la Organización Mundial de la Salud. No sé si con eso respondo a tus dos preguntas. Claro, además que hagamos un poquito de historia reciente, la Organización Mundial de la Salud ha puesto ciertas alertas o ha criticado cierto accionar de China sobre la transparencia de cómo se manejó el tema del COVID. Entonces, también por ahí se entiende que la Organización Mundial de la Salud le esté pidiendo un detalle de lo que está pasando en China ante esta alerta. Efectivamente. Mira, ya ha sacado un punto muy bueno. Efectivamente, China avisó del COVID o de la neumonía que en ese momento no se sabía qué virus la causaba hace ya, parece mentira, cuatro años. Y bueno, pues con todo lo que se vivió después, sabemos que han habido un par de visitas internacionales, tratar de esclarecer, etcétera, etcétera, pero no nos pongamos en teorías conspirativas. Efectivamente, ellos no tienen un sistema de información ciudadana ni a la Organización Mundial como, por ejemplo, podemos tener nosotros. Yo me encantaría que la gente supiera, por ejemplo, qué tan bien trabaja aquí el grupo de investigación o el grupo de seguimiento centinela de enfermedades respiratorias virales, donde toda la semana, toda la semana, se revisan todos los casos que han acudido con insuficiencia respiratoria aguda, perdón, con infección respiratoria aguda, cuántos han consultado urgencias. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos monitorando y sabemos semana a semana de epidemiológica lo que está pasando a nivel nacional. Por eso sabemos que tenemos mayoritariamente circulando para influenza, SARS-CoV-2, que tenemos adenovirus, que hay influenza circulando, porque aquí no solamente hay monitorización, sino que también hay socialización de esta información. Esa información se hace pública para quien quiera. Está en las páginas, por ejemplo, de la autoridad sanitaria. Uno puede acceder a ella y ver qué es lo que está ocurriendo. Y de acuerdo a eso, uno mira, mira, se compara qué ocurrió las semanas anteriores, el mes anterior. Bueno, esa transparencia que nosotros tenemos y luego es lo que nos ayuda a poder, a que la autoridad sanitaria pueda tomar decisiones. Eso es lo que se echa en falta, ¿no?, en este tipo de realidades distintas a las nuestras. Claro, lo que vivimos acá hace poquitos meses en el invierno con el brote sincicial, también tan grave que tuvimos, era que se daba la contabilidad de las camas disponibles, por ejemplo, o se informaba la reconversión de camas adultas a camas pediátricas y esa era información abierta. Algo que no estaría en China. De hecho, parte de la noticia decía que los hospitales estaban colapsados y China, cuando le responde a la OMS, dice que eso no es así y que esto sería un virus infantil más típico del invierno, pero que estaría pasando algo parecido a lo que nos pasó a nosotros y usted me lo puede aclarar, que el tema de las restricciones por la pandemia hizo bajar las defensas y por eso surgieron más virus, o los mismos virus, pero atacando de manera más grave a los más pequeños. Fíjate que es bien interesante lo que acabas de decir por lo siguiente. Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿por qué me tengo que vacunar contra la influenza todos los años? ¿Cierto? Porque es como, ¿por qué? Entonces, sí, hay muchas enfermedades que te dan una vez y te prodejan inmunidad para el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué no me ocurre así con la influenza? Bueno, es porque la influenza es un virus que tiene la capacidad de ir cuando se va replicando, va mutando, y esas mutaciones, cada una de ellas es distinta, es como un individuo distinto para el sistema inmune que recién lo detecta. Eso ocurre no solo con la influenza, eso ocurre con muchos virus respiratorios que no tienen la capacidad de producir inmunidad permanente en la persona que se ve inicialmente afectada por ellos y que ha pasado la enfermedad o ha pasado la infección. Entonces, imagínate tú, una población pediátrica que van, que son desde preescolar, escolar, enseñanza media, de un momento a otro se tienen que estar obligados a estar encerrados en sus casas, no hay contacto unos con otros, luego el contacto es muy limitado con uso de restricciones, con uso de mascarillas, y luego abres todo. Efectivamente, ¿cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años pasaron, cuántos años pasamos? Nuestra población pediátrica hubieron dos años prácticamente en los que no hubo influenza en Chile. Así de sencillo, no había otro virus circulante. De la misma manera, esto tiene su analogía. Por ejemplo, uno le podría preguntar a los pacientes que son alérgicos y que viven con alergias gestacionales o los que son asmáticos, gatillados por infecciones respiratorias o por alérgicas. Muchos de ellos, a pesar de que odiaron, porque a nadie le gusta, el tema de estar confinado en la cuarentena cuando hubo que quedarse encerrado, obviamente nadie lo quiere. Pero al mismo tiempo te reconocen que es la mejor época desde el punto de vista respiratorio que han tenido en muchos años, porque no tuvieron episodios de agravamiento de las alergias, porque no tuvieron ataques asmáticos, de broncoobstrucción. Entonces, es un lado y es el otro lado de la moneda. O sea, no sé si eso responde a tu pregunta. Ahora, doctor, también hay algo que se habló también en China. Estamos haciendo la experiencia comparada un poco con lo que vivimos acá en el invierno y lo que está pasando ahora en China, que raro, porque siempre es como que primero allá y después acá. Pero en este caso parece que está pasando al revés. Las autoridades sanitarias de Pekín, por lo que estoy leyendo en algunos portales internacionales, dijeron ayer que detrás de todo este aumento de infecciones respiratorias hay una combinación de patógenos. ¿Cómo es eso, doctor? Se nos puede explicar. Efectivamente. Siempre tienes varios virus circulantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te interesa a ti saber? ¿Cuáles son esos virus que mayoritariamente circulan? Porque de acuerdo a eso tú puedes generar políticas para poder detener las manifestaciones de esos virus. Por ejemplo, hay virus que mayoritariamente solamente provocan un cuadro respiratorio alto, un frío alto, y no va a llegar a mayores. En cambio, hay virus que tienen capacidad de provocarte cuadros más severos, no solamente infección respiratoria, sino en el tracto digestivo, que eso es mucho más grave en niños, puede provocar diarrea y deshidratación. Un cuadro que, derechamente, como el chincisial, como ese virus en concreto, puede causar cuadros de bronquitis obstructiva, de neumonía, como obstrucción, cosas que en realidad pueden llegar a poner en riesgo la vida de un niño, también de un adulto mayor. Entonces, siempre es importante saber de esa combinación de todo lo que está circulando, cuáles son los que más predominan. Por ejemplo, si predomina influenza, hay que hacer mayor énfasis en el cuidado de personas mayores de 65, de mujeres embarazadas, de personas que se consideran de grupos vulnerables de riesgo para sufrir mayor gravedad de estas enfermedades. Y dentro de estos patógenos circulantes, no solamente están los virus, hay ciertas bacterias de las que en medicina llamamos atípicas. Por ejemplo, la propia China ha declarado que hay muchos casos de micoplasma neumonía, o sea, que es una bacteria que tiene unas características particulares y que si no la sospechas o no puedes hacer un diagnóstico certero, los tratamientos antibióticos habituales no son eficaces contra ella. Entonces, necesitas un grado alto de sospecha. Imagínate, un niño con una infección que puede ser una neumonía por micoplasma, si no se agnifica o no se sospecha, es una neumonía que no se va a sanar, que tiene probabilidades de llevar a ese niño a hospitalización, incluso a UCI, y en algunos casos llevárselo. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y es a lo que quería, lo que te mostré. Te decía hace un momento que aquí sí podemos hacer, sobre todo a nivel viral, ese mapeo de esa trazabilidad. Sí, doctor. Bueno, hay que seguir viendo con cuidado. Ya tuvimos esta experiencia en este invierno, afortunadamente estamos cambiando de temporada ahora, pero a no dejar de ver lo que está pasando en China para tomar las precauciones en caso de que el próximo invierno también venga complejo para nosotros. Doctor César Bustos, infectólogo de la clínica UANDES, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas gracias, Natalia. Hasta luego. Ahora.